¿Quién me valorara un poco cómo están Rodrigo, Benzema y Mendy? Tenemos que evaluar en los próximos días, no parecen cosas muy serias, tenemos que evaluar. Rodrigo parece solo un golpe que le ha molestado mucho. Ferlán ha tenido una sobra cara al adductor. Karim en un salto nos ha encontrado bien, ha salido. Tenemos que esperar al miércoles para ver si se pueden recuperar para el domingo. ¿Qué tal, míster? María Cortegana de Marca, enhorabuena por la victoria. Ha sido protagonista, se ha comentado mucho también en redes sociales, el duelo entre Mafeo y Vinicius. Esa entrada que le han hecho también al brasileño a la altura de la rodilla. Se ha vuelto el público también en contra del brasileño, que ha pasado en otros estadios como el día del Villarreal. ¿Le preocupa lo que está ocurriendo con el brasileño? ¿Cómo le tratan los árbitros y cómo le tratan los rivales? Gracias. Bueno, esto es el juego del fútbol. A veces puede pasar que yo creo que Mateo no tenía intención de hacerle daño al jugador. Ha sido un partido muy competido, sobre todo en la primera parte, con muchos contactos. Creo que el árbitro al final ha acertado. Esas cosas, las decisiones creo que eran justas. Al final, cuando hemos adelantado al marcador para evitar el problema, he quitado a Valverde, que ya está amonestado. He quitado a Casemiro para evitar una tarjeta. Pero me ha parecido un partido muy competido y más correcto al final. ¿Qué tal, míster? Buenas noches, Javier Arraez de la Academia Ser. Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarle, los 10 puntos de ventaja sobre el segundo, en Sevilla faltan mucha liga, 10 jornadas largas. Si le afianza muchísimo en la posición, el Barça viene el próximo domingo, o cambia algo o todo sigue igual, el mismo plan. Le digo, todos sabemos, casi casi de Morial 11, Casemiro, Kroos, Modric. Si el caso de Valverde ya está apuntando a poderse meter en ese 11 inicial, ¿le cambia algo la ruta? No, no, no cambia nada. Tenemos ventaja, esto es bueno. En este momento de la temporada tenemos que llegar bien al parón. Yo creo que el equipo está bien físicamente. La segunda parte la hemos hecho sobre el perfil físico muy bien. También no cambia nada. La única cosa es que tenemos que pensar de ganar domingo. Ya está. Buenas noches, Carlos. Las matemáticas dicen que ningún equipo perdió 10 puntos de ventaja en 97 años de liga. Y lleváis 10. Tocó hierro. ¿Tú crees que la liga, a ver, si en 28 partidos habéis perdido 2, habéis empatado 4, ¿cómo se va a perder la liga en los 10 últimos partidos? Mira, yo te digo que como se va a perder una final de Champions League cuando tú ganas 3-0. Ha pasado. Y me ha pasado una vez y ojalá no me va a pasar otra vez. ¿Qué tal, Carlos? Vino repitiendo casi desde que empezó la temporada que el equipo físicamente está bien. Y otra vez ha vuelto a demostrar. Estamos en marzo. Hasta ayer contaba con 25 jugadores de la plantilla. Por ese percance de militante han sido 24. Quería saber qué importancia le da usted a Antonio Pintus en ese plan físico que vemos a su equipo que acaba los partidos muy fuerte en los últimos meses. Antonio está haciendo con los otros un trabajo espectacular sobre el perfil físico. Él tiene mucho respeto a los jugadores. Los jugadores se encuentran muy bien con él. Estamos combinando bien la carga física con la carga técnico-táctica. Hasta ahora ha salido bien. Tenemos un equipo que tiene calidad física importante. Esto tenemos que destacarlo, pero los jugadores tienen que entrenarle. Muchas gracias. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!